Gracias compañeros, así es, me encuentro con doña Berta Oliva, ella es parte de los coordinadores nacionales de la Convergencia contra el Continuismo. Hoy en Tegucigalpa se han reunido para definir algunos puntos en agenda, organizarse, porque entiendo que el 30 de agosto hay una mega movilización. Doña Berta nos confirma esta mañana, se reunieron el Continuismo, la Convergencia, esta mañana aquí en el STIVIS. Sí, fíjense que nosotros hemos venido viendo las diferentes demandas de la población, desde la Convergencia decidimos trabajar en los diferentes lugares, en los diferentes departamentos, es así. Como hemos visitado, por ejemplo, hemos estado en Cortés, ahí se organizó un comité para darle seguimiento, todo en el departamento de Cortés. Y luego nos trasladamos a Santa Bárbara, en Santa Bárbara está un pueblo organizado, nos reunimos en Los Valles, también de Santa Bárbara, nos reunimos en Santa Rosa. Ayer tuvimos reunión en La Paz y en Comayagua, en todos estos lugares se han quedado ya comités organizando y hoy es la asamblea, digamos, nosotros no la llamamos asamblea, sino que es un encuentro de cara a la gran asamblea que vamos a tener el 28 de julio. Y ahí se va a decidir si realmente vamos a hacer una manifestación a nivel nacional que llegue a Tegucigalpa o va a decidir la asamblea que hacer. Pero el trabajo de la Convergencia ahorita es prioridad organizar a la población y en la Convergencia cabe todo tipo de gente, con tal tengamos un objetivo en común. El objetivo en común es demandar el respeto de la soberanía, demandar el respeto de los derechos humanos y demandar que cese la persecución, demandar realmente el tema de la impunidad. Es un clamor a nivel nacional porque la gente empieza a recordar y hay impunidad histórica, hablamos de los años 80, hablamos de los 90, hablamos del golpe militar y hablamos del golpe electoral que recién se acaba de vivir. Hay mucha deuda pendiente y mientras el país no supere y no asuma como parte de su tarea demandar y exigir, pues lógicamente se van a ir dando más casos y la población estará totalmente sin protección alguna. Entonces el próximo 28 de julio definirán cómo será la movilización a nivel nacional del 30 de agosto. Se va a decidir el 28 en la asamblea que es a nivel nacional si vamos a hacer la caminata el 30 de agosto o la asamblea decidirá qué hacer, pero yo sí creo que el pueblo ya está organizado, ya tiene claro qué es lo que se debe hacer. Y solo tenemos que consensuar qué es la dinámica que vamos a emprender para hacernos sentir, porque sí creemos que es de una urgente necesidad que nos hagamos sentir como pueblo, pero organizadamente. Sin la organización no tendremos éxito. Muy bien, doña Berta Oliva esta mañana con nosotros compañeros, hablando un poco más, ahondando un poco más sobre las actividades que van a tener como parte del Comité Nacional de la Convergencia contra el Continuismo. Nuestro informe junto a Fernando Ilías, vuelvo con ustedes.